Agradecemos su preferencia, la temporada del fiambre se acerca y para tener más opciones y ayudar a obras sociales, el Club Rotario Guatemala del Este presenta su primer fiambre fest que se realizará el otro fin de semana en el Parque de la Industria. El Club Rotario Guatemala del Este realizará el primer Rotary Fiambre Fest el 12 y 13 de octubre en el Parque de la Industria de 10 a 18 horas. En el Festival de Fiambre habrán degustaciones y diferentes actividades culturales. La actividad tiene dos propósitos sociales. Uno de los destinos de los fondos destinados es para la creación de estos baños, de hecho como club ya empezamos a trabajar en eso, ya vienen algunos baños que los vamos a poner en la escuela y en lugares públicos. Uno de los lugares va a ser el obelisco donde vamos a implementar con apoyo del IDAE y con el apoyo de la municipalidad baños públicos para que la gente pueda tener una opción de baños que no sea un restaurante privado en el área y lo mismo con las escuelas. Y el otro de los fondos destinados es para la implementación del banco de sillas de ruedas Juan Foster. Continuamente una de las actividades sociales que el club ha hecho durante más de 20 años hemos entregado alrededor de 20 mil sillas, poco más de sillas de ruedas, que se les pierde el rastro. Queremos que haya siempre disponibilidad de sillas para que cuando alguien necesite una silla de ruedas, alguien de escasos recursos la necesite, pues la tenga y tengamos opción de tenerlas. Agradecer a la Fundación País para la Educación y la Cultura el haberse sumado en este esfuerzo. Creemos que, como decía José Antonio, la actividad debe trascender más allá de una muestra culinaria y realmente estamos organizando un espacio de intercambio cultural y artístico donde las expresiones de la tradición del fiambre y de las actividades alrededor del Día de Todos los Santos puedan impregnarse, digamos, en la sociedad guatemalteca. Si usted quiere participar exponiendo su fiambre, lo puede hacer siguiendo estos pasos. En la página www.rotaryfiambrefest.com, en la parte de hasta abajo, en toda la página está toda la información del evento, pero en la parte de hasta abajo hay un área para llenar un formulario, unos datos, donde el sistema automáticamente les da una respuesta, donde les da el reglamento de participación. La entrada tiene un costo de 40 quetzales por adulto y los niños entran gratis. Además de la degustación de fiambre, habrá talleres, exposiciones culturales, comida y juegos para niños.